Música Amigos de UCSG Televisión, bienvenidos a la Superliga Amateur Ecuador 2019. Bienvenidos a esta gran tracomisión deportiva, última jornada, última fecha de la fase de grupo con el partido entre el cuadro de Club Unión vs. Kler, así que muchísima atención porque los equipos ya están en la cancha respectivamente para lo que va a ser esta gran jornada, partido que va a estar más que interesante en busca de la clasificación del cuadro de Club Unión, mientras que Kler tendrá que demostrar de lo que está hecho durante todo este torneo. Les salve Israel, el Kaiser Mosquera y como siempre es un gusto por llevarle la mejor información a sus hogares. Es Ucrania campeón del Mundial Sub-20, así que lo derrotó a Corea. Vamos a estar informando todos los detalles durante estas dos horas aproximadamente. Hoy en los comentarios, como siempre, un gran amigo. Sergio Basante, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Kaisar? ¿Cómo estás? El segundo de todas las personas. Bienvenidos en esta tarde de fútbol, en esta oportunidad pues con la última fecha de grupos de la Superliga Amateur Ecuatoriana. Como dijo Israel, pues hoy Kler enfrenta Unión, al Club Unión y con esto pues intentará quedarse con la clasificación. Un grupo apretado, pero bueno, no perdamos tiempo porque tenemos ya bastante información y estamos sobre la hora del partido. Total, total. Bienvenido entonces a Sergio y a todos nuestros amigos televidentes. Un fuerte abrazo. Esperando que este fin de semana sea total éxito. Ayer muy contento fue lo que ocurrió con la Sub-20, la Mini-Tri. Así que bueno, son cosas que nos alegran el día, toda la semana. En general vamos a hacer el contacto respectivo con nuestra compañera Dominica Rodríguez, en parte baja en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Buenas tardes Dominica, bienvenida. Buenas tardes Kaisar y buenas tardes Andrés. Buenas tardes también a todos los televidentes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya nos encontramos aquí en la cancha principal de la universidad para poder realizar la séptima fecha de la Superliga Amateur, en la cual se va a encontrar el compromiso de Kler versus Unión. Aclarar también que el equipo Unión es el que está con el uniforme amarillo y Kler con las camisetas naranja fosforescente. Ok, listo. Va de la acotación, mi querida Dominica. ¿Qué le precisamos con las alineaciones correspondientes, tanto de Kler como del Club Unión? Así es, nos vamos con las alineaciones de Kler. La portería a cargo de Alexis Serrano con el número uno. En la defensa, Gabriel Illesca con el número seis. Mario Torres con el número cuatro. Jorge Quiroz con el número tres. Raúl Mora con el número treinta. En la media cancha, José Villavicencio con el número siete. Santiago Abeiga con el número cinco. Andrés López con el número dos. Y Mario Palacios con el número diez. Dejando en adelante a Manuel Paredes con el número once. Junior Moraz con el número treinta y dos. Perfecto. En el Club Unión, la portería a cargo de Jorge Abecillas con el número doce. En la defensa, José Calderón con el número dieciséis. Alex Mora con el número quince. Edinson Muñoz con el número tres. José Plaza con el número diecisiete. En la media cancha, Junior con el número diez. Luis Bautista con el número ocho. Ronnie Reyes con el número cinco. Alexis Jurado con el número siete. Y en la delantera, Luis Valencia con el número veintiuno. Y Juan Carlos Caicedo con el número nueve. Completo el informe. Gracias, Doménica. Un fuerte abrazo. Que esta transmisión sea total un éxito. Saludar también a todo el equipo de operaciones del canal de la Universidad Católica que hacen posible esta jornada, como todos los fines de semana. Repetimos, el cuadro de Claire está con la camiseta naranja. Sí, señor. Mientras que Club Unión está con el color amarillo. Ahí lo vemos a Don Bayron. El árbitro central de este compromiso. Y va a dar inicio en cuestión de... Tomen el tiempo respectivo, señores. Semana de Copa América. Semana de Superliga. Esto arranca en tres, dos, uno. Arranca las emociones en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ya juegan Claire frente al cuadro de Club Unión. Les saluda el cancha de la mujer. Y como siempre es un gusto llevarles la mejor información deportiva a sus hogares. Buenas tardes. Buen provecho. Sí, señor. Recordamos que Claire está de naranja. Mientras que el cuadro de Club Unión está con vestimenta amarilla. Hay saque lateral a favor del cuadro de Unión. Lo va a hacer efectivo José Plaza. El número 17. Lo hace rápido. Efectivo. Juega con Ronnie Reyes. Recupera el cuadro de Claire. Ahora Santiago Vega. La pelota que se juega en la mitad del campo. Temperatura fuerte en la ciudad de Guayaquil. La maneja ahora Bautista. Juega corto con Alexis Jurado. Hacia atrás. Toca y toca el cuadro de Unión. De esto se aprovecha. Hay un error. José Villavicencio. Hacia atrás el cuadro de Unión. Este es el jugador Edilson Muñoz. Ahora con Mora. La intención es buena. La maneja muy bien Mario Torres. Ahora con Jurgi Quirós. Juega corto con López. No tiene con quién distribuir. Cerca el banderín. Con el Lehmann correspondiente. Un minuto con 22. Primeros instantes. Minutos de este encuentro. Recordarles que cada tiempo. Va a ganar redundancia. Dura 23 minutos. Se pueden hacer hasta 6 cambios. En esta Superliga Amateur 2019. Recupera el cuadro de Clare. La maneja bien Villavicencio. La pierde. ¿Qué dice el árbitro? Hay falta. Hay tiro libre. A favor de Unión. Brown. Listo. Se aprovecha Ronnie Reyes. Vamos a ver. A repasar la tabla de posiciones en cuestión de minutos. Nada más. Vamos a ver también los partidos. En la mañana. Juegos atlíticos Jalajala. Huellas 85. Ya Sergio estará informando los partidos que se dieron en la mañana. Por el momento la maneja Muñoz. Corta con Reyes. Bautista nuevamente. Este es el 10. Ruggero. Avanza. No hay nadie que la marca. El pase es muy largo. No se entendieron. El jugador que estaba teniéndola era Caicedo. Que la semana anterior tuvo una buena participación en el partido frente al cuadro de Mutantes. Sale desde su propio campo el cuadro de Kler. Este es Quirós. La revienta. Este se complica. Cuidado. Llega el anticipo. Sale muy bien. Santiago Vega. Cambio nuevamente. Atención con López. Caicedo que la pedía. Recupera muy bien Palacios. Ahora con Illezcas. Le cometían falta. Que dice el Iña. Ahí saque lateral a favor del cuadro Naranja. No estamos hablando de combate por si acaso. Estamos hablando de Kler. Se le cae bastante ese comentario. Bueno, minutos en donde los equipos no hacen mayor daño. Ni lo uno ni lo otro. Tiene un poco más la pelota en cuanto al tiempo Kler. No así Unión. Pero en todo caso termina siendo inofensivo. No tienen profundidad. Son minutos realmente donde casi que están estudiándose los dos equipos. Correcto. La maneja el cuadro de Unión. En su campo, en su territorio, cerca de la portería. Que defiende a Besillas. Marca el número 32. Estamos hablando de Rangel. Rangel que en su momento transmitimos y se marcó varios goles, Sergio. ¿No? Sí, exacto. Ahora Santiago Vega tiene que rotación algunos metros para poder ejercer la marca. Mora sobre la marca. Sí, señor. Ictex, Alexis, jurado. Se pierde la pelota. Ahí tira la esquina. Cuatro minutos de la primera parte. Enviamos saludos correspondientes. Allí en Machala. A nuestra compañera, gran amiga Evelyn López. Fuerte abrazo, querida amiga. Siempre en sintonía. Levanta el centro. ¡Cuidado! Antes en el despeque está José Plaza. Sale el cuadro de Unión. Corto con el número 16. Ictis Calderón. Muñoz, ¿qué la pide? Larga la pelota. Vamos a ver si lo pone a correr. Ictis Caicido. Caicido le pegará al arco. Ahí tiro de esquina, señores. El partido como que quiere levantar, como que quiere prender la chispa. Como que se quiere... ¿Será o no será? Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Claire tiene cero. Unión tiene cero. Recordamos para los que recién se enganchan. Ahí está la transmisión deportiva. Club Unión está de color amarillo. Mientras que Claire está de color naranja. Levantará el centro. Alexis Jurado. Y este sí es bueno, ¿eh? Jurado levanta el centro. Impacto de cabeza. No pasa absolutamente nada. Ahí le explica por parte de Santiago Vega. Aquí estoy, que lo nombro y lo nombro porque está por todos lados del campo de juego. Sí, señor. Ahora es con Ronnie Reyes. Vamos a ver si llega al cierre de la pinza. Ir a Valencia. El número 21. Sale la pelota en su propio territorio. Muy bien estructurado. La norma dice que hay que salir hacia adelante. Lo hace muy bien el cuadro de paredes. Estoy hablando de Claire. Toca y toca el cuadro naranja. Ahora lo va a hacer efectivo Mario Palacios. Tres hombres en la marca. Se confundía este. Bautista que la recupera. Toca y toca el cuadro. Muy bien, clinta. Atención, que prende a los motores. Prende a los motores. Caicidos. Prende a los motores. Caicidos. Sí, señor. Sobre la marca está el cinco. Vamos a ver si llega al anticipo. Muy bien. Santiago Avega se está convirtiendo desde ya en uno de los más mencionados en esta transmisión deportiva. Cerca del banderín del córner. La despeja. Ahí saque lateral a favor del cuadro de Claire. Sí, señor. Perdón, de Unión. Rápido. Con Cucu y Plaza. Pide Muñoz. Cambio de izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Muy bien la baja. Este es Caicido. ¿Será que le pega el arco? Sí, señor. Pero el tiro sin mayor fortuna. Sergio Basanti, es el comentario. Bueno, más tiempo la pelota la ha tenido Claire, pero no la ha podido aprovechar. En cambio, los pocos espacios y también momentos en que se la prestan, el Club Unión ha llegado de mejor forma. Tiene, creo que, muy buenos jugadores ofensivamente. Por ejemplo, este Luis Valencia junto con el Carlos Caicedo. Para mí son más peligrosos en relación a lo que puede presentar el equipo de Claire. Igual el partido sigue cerrado, es apretado y peluchado en la mitad de la cancha. Señores, llegó la banda de doble almuerzo. Llegaron los dobles almuerzo. Sí, señor, levanta. Falta Bavi. Saludos por la fuerza Giniu que están por acá. Ronnie Reyes, atención, cuidado. Hay tiro de esquina. Sí, señor, gracias. Gracias, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Sí, señor. Increíble, por acá no. La banda de los dobles almuerzo. Increíble, ¿no? Siete con treinta y ocho. Cada vez que usted dice eso me saco a Gary Barrera. Saludos entonces para el pastor. ¡El cabezazo! No pasa absolutamente nada, llegaba. Era Mario Palacios. Pensé que era una ilusión. En las telarañas. Como dicen, donde tejen las telarañas. Buen provecho a la gente. Sí, señor, que está almorzando. Rico, delicioso. Rico y sabroso, como dicen. Saludos también para Maffer Franco, que está en sintonía. Tremendo, Maffer. Un fuerte abrazo. Ahí saca el lateral. Ya son ocho con dieciocho. Y para mañana, señores. Mañana hay que ir, señor Basantes. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿ Mañana qué es? El día del padre. Día del padre, señores. Día del padre. Feliz día para papá Borsema. Saludos entonces para nuestro compañero Andrés Chiriboa, que ya me cuentan que va por el tercero. Excelente. No pierda el tiempo nuestro gran amigo. ¡Cuidado, atención! ¡Frente al arco está! ¡Gol! ¡Se duerme la defensa y gol! ¡Gol! ¡Valencia, Valencia, 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 Valencia! ¡Se queda totalmente dormida la defensa! ¡Sí, señor! Del cuadro de Kler, nada que hacer para Torres ni Quirós. Simplemente hicieron vista. De esto se aprovecha. Muy bien, Valencia. Rápido, ágil, mentalmente y físicamente. El portero no puede hacer absolutamente nada. Serrano simplemente hace vista. Llega la primera del partido. Esto está un tanto por cero a favor del cuadro amarillo. Y es el Club Unión, Sergio. Bueno, hace poco decíamos que era Kler que tenía un poco más de tiempo la pelota, pero que no podía aprovecharlo. No era profundo. Y los pocos momentos que lo tenía Club Unión había sido mucho más importante el uso del mismo balón. Ahora lo aprovecha. Muy buena combinación. Decía que también las jugadas entre Luis Valencia y el propio Giancarlo Caicedo, pues, una buena combinación. Hay una pared. La puede aprovechar Luis Valencia. Define con izquierda abajo. Y ya tiene la primera Club Unión. Buena jugada elaborada entre los delanteros del equipo amarillo. Bueno, perfecto. También saludamos a Fátima Vera, que está en sintonía. Un fuerte abrazo desde Estados Unidos. Sí, señor. Fuerte abrazo para Fátima. Con mucho respeto, ¿no? Sale ahora Bautista. Y de Santiago Vega. Corto, muy bien, con Mario Palacios. Ahora, Andrés López. Corra, corra, prenda los motores. Prenda, 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 prenda los motores. Pero antes, impacto en la humanidad de José Plaza. Ah, no, perdón. Pensé que había salido el elférico. No salió. De esto se aprovecha Palacios. Vamos a ver. Corto, juega, corto, juega, corto. Sí, señor. Ahora, con Paredes. Anderson Rangel, que no, hasta el momento, no tiene mayor incidencia. Compañeros. En el partido, Dominica Rodríguez, le escucho a continuación. Vamos. Bueno, aclarar que este compromiso es por el grupo D. Y un dato muy importante es que el equipo Club Unión, hasta el momento, hasta este minuto que se está jugando el compromiso, haría 11 puntos y sería el equipo que estaría clasificando la siguiente fase de la Superliga Amateur. ¡El centro perfecto está! ¡No! ¡No! Era, señores, el cuadro de Club Unión. Si no me equivoco, es tira jurado. Llegaba muy bien. Rosqueria, pero no pudo cerrar la pinza. También estaba upside. Sergio Basante, si el partido se está poniendo... Interesante. Acá no puede haber empates. De hecho, el empate creo que los termina condenando a ambos. Porque revisando la tabla de posiciones, como decía Dominica, el grupo D Club Unión tiene hoy, sin esta victoria, tiene 8 puntos. Ganando haría 11 y se quedaría con el tercer lugar. Todavía falta por jugar al equipo de Academia. En cambio, Atlético Jala Jala se quedó con 8 unidades. Ya está eliminado. Y Kler, en cambio, tiene 7 puntos. En el caso de ganar, haría 10. Lo pasaría entonces al Atlético Jala Jala. Y también al Club Unión se estaría quedando con el cuarto puesto. Uno de los dos clasificará el día de hoy. Solo una victoria, pues para ambos le sirve si empatan. Pues le da vida, incluso hasta el propio equipo de Atlético Jala Jala. Bien, señores, ahí está la información. Antiguo Villar, cierto, empató con Lizó Cristiano uno por uno. Con esto, Antiguo Villar quedó eliminado. Solo, perdón que lo interrumpa. Nuevamente Valencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se toma la cabeza. ¡Dios Santo! ¡No puede ser! ¿Qué pasó ahí? Me encantaría ver esa repetición. Atención producción, me encantaría. Vamos a ver. Juega muy bien ahora el cuadro de Clere. Con Villavicencio. En el centro, muy bien, errático el pase. Listo, se aprovecha muy bien Ronnie Reyes. Que juega con su compañero Calderón. Oscar Calderón. Sí, señor, que lo pone a correr en este sol. Hijito, no seas así tampoco. La pelota que llega a las manos del portiro. Alexis Serrano juega corto nuevamente. El cuadro de Clere. El equipo naranja. Y no es de combate, por si acaso. Juega corto muy bien con Villescas. Nuevamente, ahora corte con Andrés López. Mora, profundiza muy bien. Este es el 30, estoy hablando de Mora. Pase corto un poco. Sin fuerza, muchachos. Vamos a ver si podemos darle un poquito más de cuaca a los chicos. Sale muy bien ahora. Unión. Este señor, cada vez que la toca, lo único que hace es pegarle al arco. Si no me equivoco es Calderón. Se tiene confianza. 13 con 37. ¿Será que hay en algún momento? A veces tomo mal las sesiones, no, porque creo que hay que medir el lugar, el espacio, el momento en el cual se puede practicar un tiro a larga distancia. A veces se equivocan en las sesiones. Sergio, vale mencionar alguna información de Copa América, porque mañana Ecuador debuta frente a Uruguay. Bueno, sí, mañana 17 horas Ecuador debuta frente a Uruguay, en el primer partido del grupo C, donde también está Chile y Japón. Pero en cambio ellos van a jugar en horas de la tarde el día lunes, lunes 17 de este mes de junio. Además van a jugar, ¿no? Así es. Ya Brasil ayer debutó y goleó 3 por 0 a Bolivia en el segundo tiempo, todos los goles fueron en el segundo tiempo. De hecho, apenas inició el partido, Brasil se encontró con un penal y Coutinho pues lo convirtió. Entonces ahí está la información correspondiente a la Copa América. ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Póngale, póngale, 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 póngale! ¡Póngale! A su hambre. Algo rico, algo delicioso. ¡Encebollado! Cuarto de Libra. Sí, señor. Encebollado, Cuarto de Libra, el mejor encebollado de Guayaquil. Disfruta de nuestro variado menú que incluye ceviches. También tenemos apanado a bollo. ¿Le gusta el bollo? Me gusta. Visita nuestro sector en nuestros locales. Atención a las 24 horas en Alborada, Albo 105, Diagonal, Afiveca, Guayacánex, Avenida Isidro Llora, del lado de la gasolinera Terpel. Albo Honor, frente a la gasolina Terpel en Avenida Isidro Llora. Llenas Orquídeas en Avenida Francisco de Orellana, Diagonal, La Redondel. Y frente al UPEC del Parque, haga sus pedidos ya al 0987-5177. En 10 días, apertura del nuevo local en Mila Flores, Avenida Principal y Calle Segunda, junto a Mr. Monocho, encebollado. Cuarto de Libra. Señor, Dominica Rodríguez, te escucho. Así es, hubo la primera variante para el equipo. Claire salió el jugador Andrés López con el número 2 debido a una lesión que se le hizo con un fuerte choque con el jugador de Club Unión. Ingresó Juan Diego Espinosa con el número 31. Espinosa. También saludamos a Javier Iturralde, que está en sintonía. Fuerte abrazo para todos, ¿eh? Les recordamos a todos nuestros amigos que están en sintonía de la SU, 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 Super Liga Amateur Ecuador 2019. Y el día martes el programa es este, ¿no? Sí, el día martes a las 19 horas, con el resumen de todo lo que ha sido esta séptima fecha y también conocer los clasificados a los octavos de final de este torneo de la Super Liga Amateur Ecuador 2019. La próxima semana ya comenzarán los octavos de final de este torneo. Correcto, sí, señor. Y usted lo va a estar disfrutando en su programa de la Super Liga los días martes, 19 horas, y las transmisiones como siempre en los fines de semana, a partir de la 1 de la tarde. La Mareja, el cuadro de Unión, que está ganando un tanto por cero. Este es Calderón. Sale ahora, se equivoca en la recepción. Ronnie Reyes, la Mareja, el número 10. Este es Palacios, que se mueve por todo el frente de ataque en el medio campo. Atención. Le cometen falta. ¿Qué dice Don Bayro? Qué sol que está haciendo, ¿eh? Solcito, ¿no? Hace calor. Hace calor. Sí, señor. Hay tiro libre. El día de radio ejecutar será Mario Palacios. Aprovechamos y les contamos que Club Unión está ganando un tanto por cero. El gol lo hizo Valencia. Juega este rápido ex Santiago Vega. Corta con Villavicencio. Lo vemos en acción al 31. Este es Espinosa, el recién ingresado. Juega nuevamente con José Villavicencio. Se desplaza con Illescas. Vamos a ver la pelota. Saldrá, sí, señor. Hay tiro de esquina nuevamente a favor del cuadro de Kler que está cayendo un tanto por cero. Me recuerda, Sergio, con este resultado, ¿quién pasa? Con este resultado estaría clasificando Club Unión como cuarto. Bien, señores. Ya les digo cómo están las puntuaciones en este grupo. Villavicencio. Se levanta el centro. Cuidado, impacto de cabeza. Falla el portero. Besilla, cuidado. Casi llega el empate. Cerca estuvo por ahí. Increíble. Ahora era el hombre que estaba cerca. Muy mal el portero, señor Basantes. Sí, la verdad es que sale a destiempo. O mejor dicho, no alcanza a calcular bien. Y esto pues provoca que se vuelva tenso el ambiente. Hay un nuevo tiro de esquina a favor. Villavicencio nuevamente. Atención al cabezazo. ¡Está! ¡Gol! ¡Y llega escas! ¡Sí, señor, cabezazo! Fuerte, patente, duro. ¡Sí, señor! Nada que hacer para el portero, Bóvisías. Esto se pone uno por uno en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¿Quién no va a estar presente? ¿Quién no va a estar atento si no a Besillas? ¡Sí, señor! Esto ya indica que están uno por uno. ¡Sergio! Por más esfuerzo que intentó hacer a Besillas, estaba derrotado. Muy buen cabezazo. Al segundo palo, hombre no programado. Pero en todo caso, llega muy bien el jugador Gabriel Iguiesca. Es el número seis del equipo de Kler. Empate el partido en un momento muy clave. Ya casi sobre la parte final de este mismo primer tiempo, cuando habían comenzado perdiendo en el compromiso. Ahora lo empatan y tendrán todo el segundo tiempo para trabajar la victoria. Necesitan ganar, cualquiera de los dos. Necesitan ganar porque ya se han dado algunos resultados en este mismo grupo que les permite soñar con esa clasificación a cualquiera de los dos. El que gana, pasa. En el grupo D, entre Club Unión y Kler. Aprovechamos y enviamos el saludo a Doménica Rocafuerte. Saludos para ella. También aprovechamos y... ¡Afiore! Fuerte abrazo para Fiore. ¡Fiore! ¡Dale, Mario, dale! ¡Fiore! ¡Avecillas! ¡Sí, señor! ¡Bien, Mario! ¡No es amigo de Fiore! Se proyecta, cuidado, no. El número diez. ¿Será que llega la segunda? ¡Vamos a verle pega al arco! ¡El portero que salva! ¡Muy bien, Avecillas! Bueno, la incursión por parte de Villavicencio. ¡Fuerte el disparo! ¡Ay, tiro, 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 tiro de esquina! Vamos a ver, lo ejecuta rápido Villavicencio. Nuevamente el cabezazo. Antes la sacaba el jugador Calderón. Veinte con cuarenta. Se puso bueno el partido, Sergio, ¿eh? Sí, se puso bueno, reaccionó Claire. Estos son los minutos de ellos. Y ahora, pues, encuentran a través de jugadas de pelotas paradas, pues, una forma en la cual incomodara el Club Unión. Alguien ha encontrado su talón de Aquiles. Club Unión no es seguro en la zona defensiva cuando le toca este tipo de balones. Villavicencio, nuevamente el cabezazo impacta. ¡Cuidado, se juega en área muy chica! ¡Cuidado, atención! ¿Qué dice Don Mario? Jugada peligrosa. Ya sancionó jugada peligrosa, pero mire cómo sufre Club Unión en este tipo de pelotas paradas. Tiro de esquina, de izquierda o de derecha, cualquiera. Las marcas son sueltas y le dan las opciones a los delanteros o a los propios defensores que suben del equipo de Claire a ganar la pelota, pues, y ponerlo al propio Jorge Avesillas, pues, muy atento y hasta un poco así tenso de todas las jugadas que se dio o que se han dado en estos últimos minutos, Caixa. Sí, señor, gracias. Se ha elegido en el comentario el señor Basantes. Aprovecho para enviar saludos a Adelaida Caramillo. Fuerte abrazo para ella. Lo mismo para nuestro compañero Álvaro Moncayo. Un fuerte abrazo a Alvarito, siempre en sintonía. Oiga, tengo un saludo también. Me dice, escriben que conteste su celular, Eliana Cuello. Perfecto, saludos para la señora Osa. Ahí está. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Mario! ¡Mario! Tiene uno, Unión tiene uno. Vamos a ver el individual, vamos a ver. Este es Rankele, cuidado, la despeja, el número 15, Mora. No quiere saber absolutamente nada. De esto se aporó, ve, Chamario Palacios. Espinosa que recién ingresó en este primer tiempo. Cuidado, le cometen falta. Recupera el cuadro, Unión sale rápido. Vamos a ver este ex Espinosa, solo contra el mundo. Uno, contra uno, uno, contra uno. ¿Será que algo falta? ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¿Qué pasó, Don Magro? En este arbitraje no puede ser. Me gustaría repetirla, sinceramente. A mí me queda la duda. Para mí no hay penal. Para mí no hay penal. Cae, sí, dentro del área. Igual también un poco de actuación del jugador de... ¿De quién fue? De Club Unión, que iba en el ataque. Pero en todo caso, para mí, no termina siendo penal. Era Luis Valencia, al que aparentemente lo empujaban. A ver, vamos, muchachos. Si tienen la repetición de esa jugada, se lo agradecemos. 23 minutos. En cualquier momento esto finaliza. La maneja Bautista. Nuevamente con el 10. Este Rogero levanta el centro. ¡Cuidado! ¡Está dentro! ¡Gol! 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 Caicedo, 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 Caicedo. Sí, 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 Caicedo. Es Caicedo. Caicedo y no es Felipe. Caicedo marca la segunda para el cuadro de Unión. Sí, señor. El centro era por parte de Rogero. El número 10. Y este cierra la pinza. Caicedo pone la segunda. Y con esto termina la primera parte. Una cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¿Quién tiene uno? Club Unión tiene dos. ¿No vamos a hacer una pequeña pausa? ¿O quiere dar el micro comentario? El pequeño comentario y nos vamos a la pausa. Sí, bueno, antes de irnos a la pausa, bonito gol de Giancarlos Caicedo, el número 9 de Club Unión. Se van ganando el partido golpe a golpe. Golpearon entrada, ahora golpean al final. Lo cierto es que el Club Unión estaba consiguiendo tres puntos importantes para su clasificación. Y quienes mejores funcionan son sus delanteros, tanto Luis Valencia como Giancarlos Caicedo. Sí, señores, vámonos a una pequeña pausa y ya volvemos un pausa y volvemos un pausa y volvemos un pausa y volvemos un pausa y volvemos un pausa. ¡Gracias por estar en sintonía de esta Superliga Amateur Ecuatoriana 2019! El marcador, ¡qué bien! Esa panorámica, esa postal. Cuidame, desenfoca, muchachos. Pónganle un poco más de iris, pónganle un poco más de black to white, lo que ustedes quieran llamar a las técnicas operativas, ¿no? Bueno, Clare versus Club Unión. El marcador indica que Unión tiene dos, Clare tiene uno. Partido muy interesante hasta el momento, señor Basantes. Sí, ha sido un partido entretenido, sobre todo en este primer tiempo. Hemos tenido jugadas de peligro de ambos lados. Mira, que cuando aparecía que Clare, después del empate, iba a anotar el segundo, llega el segundo de Club Unión. Cuando Clare tenía la pelota, en los primeros minutos de este primer tiempo, Clare tenía el balón, llega el gol de Club Unión. O sea, ha sido un partido así que ha tenido sorpresas, en donde no se pueden relajar absolutamente ninguno de los dos, porque hay que estar muy atentos, de lo contrario, pues el rival te termina anotando. Y acá no hay margen de error, ni para Clare, ni para Club Unión. Ambos necesitan ganar. Y si es posible ganar con una amplia diferencia, pues mucho mejor también porque ayudará a los goles a favor que puedan tener en esta clasificación. Es un grupo parejo, un grupo bastante apretado de Israel, donde Clare y Unión hoy se juegan su última carta de clasificación. Y, por ejemplo, para dar a conocer la tabla de posiciones, en este grupo donde está Guayas 85, el superclasificado, Lizó Cristiano, también clasificado, Academia, que tiene actualmente ocho puntos, no está 100% clasificado, pero tiene todavía que jugar un partido, ya le vamos a decir contra quién. Atlético Jalajala ya perdió contra el equipo de Lizó Cristiano, por tal razón ya quedó eliminado, y Atlético Jalajala tenía ocho puntos, lamentablemente no se pudo meter entre los cuatro primeros. Club Unión hoy está ganando, suma 11, está quedando en tercer lugar, por debajo de Guayas 85 de Lizó Cristiano. Clare se está quedando con siete unidades, eliminado, al igual que Antiguo Villar, que sumó siete, con un empate, lamentablemente, no pudo pasar del empate. Y el conjunto de Gremio Peraltino, que le tocará jugar frente a Academia. Por eso entendemos que, en buena lead, Gremio Peraltino, que ha sido el rival más... Más flojo, sí, más irregular, tiene solo tres puntos. Bueno, si no gana Academia, pues será difícil, pero creo que va a ser bastante complicado que no saquen un triunfo. En todo caso, para mí quedarán las clasificaciones ya los confirmados. Guayas 85 de Lizó Cristiano, y se puede sumar Academia junto con Club Unión, o por el contrario, si hoy gana, por ejemplo, Club Unión, o gana Clare, cualquiera de los dos clasificará, pero, en el peor de los casos, Academia quedará en el cuarto lugar. En el peor de los casos, empatando el día de mañana contra Gremio Peraltino. Así está definido, Kaiser, este grupo D, donde hay mucha paridad, y hay ya dos equipos que marcaron su pequeña diferencia, al fin y al cabo, porque es pequeña la diferencia que pueden sacar tanto Guayas 85 como Liceo Cristiano. Tocará esperar la definición de los otros grupos, y ya la próxima semana, pues tendremos los emparejamientos para los octavos de final en esta última parte, la parte más bonita, se podría decir, no solo la fase de grupo, sino los duelos tú a tú, que tendrán los equipos clasificados, y que sería por méritos, realmente. Los cuatro primeros de cada grupo clasifican a los octavos de final, y la próxima semana, pues ya tendremos los partidos de estas mismas llaves. Hoy, Kler creo que no puede bajar los brazos, no solo porque no es un deber que deben de salir hacia el frente, sino más bien que tienen equipo, considero, para el cual hacerle frente a Club Unión. Se dieron cuenta, lamentablemente una desatención en la saga, pues provocó ese gol de Club Unión sobre el final de este primer tiempo, pero en todo caso, sí creo que pueden hacerle daño, sería terrible que los dos se empaten, eso sí, creo que sería lo peor que le puedan pasar a ambos, porque con un empate le tocaría, pues, quedar cuarto al Club Unión, Unión en algo le puede favorecer ese empate, dado que el conjunto de atléticos ala-jala terminó perdiendo su partido este día de hoy. Y ya regresan los árbitros y también los equipos a la cancha para comenzar este segundo tiempo, Kayser, veremos si hay variantes o no en este sol que empieza a salir acá en la Perla del Pacífico, día soleado, por ratos nublado, pero con una humedad tremenda, como ya caracteriza a Guayaquil. Sí, increíble el clima, es un poco, no se sabe con el clima de Guayaquil, la verdad, es increíble, es increíble. Por cierto, más tarde, a las 5 de la tarde, ¿sabe qué partido se viene, señores? Atentos, eh. Se viene Argentina-Colombia. El día de hoy, por Copa América. Por Copa América, así que atentos a ese partido. Bien, señores, vamos a la segunda parte, a lo que corresponde, ¿no? Claire, frente al Club Unión, está ganando, Club Unión, dos tantos por uno. Y aprovechamos, aprovechamos en decir que, que viva el fútbol, que viva el amor, y que viva esta transmisión deportiva, que hay que decirlo con mucha alegría. Sí, señor, esto va a comenzar en cuestión de segundos, nada más. Uf, saludamos a Ángela, Ángela también, fuerte abrazo. ¡Tres, dos, uno, EXO! Caracán, ya la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil. Ya juegan, Claire. Frente al cuadro, Unión. Bajame el dedito, por favor. Claire tiene uno, Unión tiene dos. Me encanta cuando... No, ¿por qué me muestra eso? Bueno, señores, saludos para... Pichirino. Pichirino, ¿no? Tremendo personaje por acá. Claire está de naranja, ¿eh? Y el cuadro de Unión está de amarillo. La pelota de la camina es Carreyes. Hay saque lateral nuevamente, atención. Vamos a ver qué va a ser efectivo el saque lateral. Enviamos también el efectuoso saludo a nuestro productor, la señora Az. En este momento de seguro está en clases. Fuerte abrazo para él. En sintonía de la Superliga. La maneja, este es Santiago Vega. Corto, se equivoca. Vamos a ver la recuperación. Muy bien viene con Caicido. La proyección era buena con Alexis Jurado. De esto se equivoca y se aprovecha muy bien rápidamente. Pichirino, este es el número 10 por parte del cuadro del Club Unión. ¡Dios mío! ¡Increíble! Mario Palacios juega nuevamente. Y esta pelota es buena. Póngalo a correr. Prenda los motores. Valencia, Valencia, Valencia. Frente al Trixis. Frente a Mario Torres. Valencia contra Torres. Gana, gana Valencia. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me da claro Valencia. Valencia como que es muy teatrero, ¿no? Sí, medio Neymar. Sí, sí, ¿no? Busca sorprender al árbol. Me sorprende que baila. Byron, pues no se dé cuenta de esos detalles. Y no le saque la cartulina amarilla. Usted que lo conoce. Byron es... Saca las tarjetas, ¿no? Por fin tiene. Cuando tiene que sacar, me imagino. Así debe ser, ¿no? Usted lo conoce, ¿no? Antes, pase en profundidad solo. Vamos a ver el número 31. Juega corto. Está el 10. ¡Gol! Que pase, señores. El número 31. Muy bien. Espirosa ingresó y el 10 ejecuta. Mario Palacio. Sí, señor. Para marcar la segunda. Esto está dos por dos. Sí, señor. Mario Palacios. Muy buena la jugada. Bien, también la ejecución de parte de Mario Palacio. Le tocaba simplemente embujar el balón. Lo hace con frialdad, con tranquilidad. No tenía ninguna marca encima. Te decía, si lo aprieta un poquito más, Claire, lo empata el partido. Así como ocurrió en la primera parte, otra vez este encuentro que tiene ya varios goles, muchas emociones. Claire empata. Este resultado, eso sí, no le conviene a ninguno. A ambos no les conviene, pero sobre todo vamos a tener minutos decisivos y dramáticos en la definición de este grupo de la Superliga Mateo. Bien, señores. El partido se pone cuatro goles. Qué lindo que es transmitir así, ¿no? Qué lindo es que cuando hay este tipo de partidos. Igual se juega en la vía a los equipos. Vamos a ver. De seguro va a haber más goles. Creo yo que va a haber mucho, pero mucho más goles. Saludamos en el norte de la ciudad al señor Andrés Silva. Fuerte abrazo para Andrés. Lo mismo para nuestro gran amigo, el licenciado Vito Muñoz. Fuerte abrazo para él. Juega corte el cuadro. Claire lo hacía muy bien. Espinosa, el número 31. Fáltale, cometen a Ronnie Reyes. Ahí tiro libre. Cuatro minutos ya de la segunda parte. Este número 19, si no me equivoco, es Calderón, ¿verdad, Sergio? ¿Qué vimos en pantalla? El número 19, ¿eh? Sí. El cuadro de Unión. Calderón. Sí, ¿no? Sí. No, es 16, Calderón. ¿Es 16? Sí, 16, Calderón. Bueno, hay una variante, hay un cambio. Y voy con Domínica Rodríguez. Domínica, te escuchamos. Adelante. Así es, Kaiser, segunda variante para Claire. Salió el jugador Manuel Paredes con el número 11. Ingresó Anderson Rangel con el número 8. Vuelve, vuelve, caronero. Vuelve, carajo. Vuelve, carajo. Vuelve, carajo. Vuelve, carajo. Vuelve. Gracias, Domínica. Ahí está la información. Correspondiente, gracias, Adome. Juega el corto, muy bien. Pero antes, no. La proyección no era la indicada. Sale el número 15. Este es Bora. La revienta, no quiere saber nada. Se juega en la mitad del mundo, a la bombola central, donde se distribuye el canal del fútbol. Sí, señor. Este es Ronnie Reyes, el número 7. La maneja, muy bien. Villavicencio. Recupera ahora Bautista. Juega el cuadro amarillo. No quiere dar por vencido. Prenda la motore. Se subió a la moto. Este es Caicido. Será Caicido. Muy bien con el 21. Este es Valencia. No, no se entendieron. No se entendieron de ninguna manera. Es el momento para que no sale desde su propio campo. De esto se aprovecha Anderson Rangel, que hace poco ingresó en Nueva, Inamarca. Hay un cabezazo ahí. ¿Qué dice? Sigan jugando. Cuidado, se chocan los muchachos. Se disputa la pelota en la mitad de la cancha con el número 5. Estamos hablando de Santiago Vega. Lo mismo Ronnie Reyes. Ey, ey. Ey, pa, ¿qué pasó ahí? Tranquilo. De esto se aprovecha, juegue rápido, dice Don Bayron. A ver, respeten las cosas, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le está mostrando el golpe. Yo creo que es innecesario eso, ¿no? Sí, es innecesario. Es innecesario. Es innecesario. Debe tener hambre. Bueno. ¿Tiene hambre? Todavía no. Todavía no. Dos por dos. Dos por dos. Increíble lo que veo por acá. Cuidado el espeje por parte del cuadro de Kler. Me da la impresión que está entrando en un bache, por favor. Bautista, señores, juega rápido, corto, el número 8. Dito se recupere el cuadro de Kler con Santiago Vega nuevamente. Ahora con Anderson Ranke. Recupere el cuadro de Club Unión. Atención con Roguero nuevamente. Pelota que se pelea en campo del cuadro de Unión. Atención con Kler. Ataca nuevamente el cuadro amarillo. Levanta el centro el cabezazo antes. Muy bien. Quiroz. Sale el equipo naranja. Calderón ahora. ¿Será que le pega el arco? El 8. Le cometen falta que dice Don Bayer. Sí, señor. Hay falta. Hay tiro libre frontal. El disparo que será a favor del cuadro de Unión. Bueno, la verdad es que cuando lo toman a Luis Bautista, el número 8 del equipo de Unión, para mí es el número 10, en realidad. Es el cerebro, es el que maneja la jugada siempre más peligrosa de su equipo. Y cuando él tiene la pelota, siempre sobre la marca hay 1 y 2. O sea, pocas veces lo dejan suelto. Y cuando trata de pasarlo, pues ahí hay este tipo de faltas. Va el jugador Giancarlos Caicedo. Ojalá que le aproveche una bonita posición dentro de la cancha para pegar ese tiro libre con pierna derecha para Club Unión. Te escuchamos, Dominica. El primer amonestado del partido con cartulina amarilla para el equipo Kler fue el jugador Jorge Quiroz con el número 3. Está el disparo del número 9. Muy alto. Era Caicedo. Con esto los dos se están eliminando, Sergio, ¿no? Sí, exacto. Con esto los dos se están quedando... Bueno, con este resultado, con el que se dio también en la mañana, que perdió el equipo atlético Jala Jala, el que se está quedando es Kler. O sea, Kler no puede perder. Estaba rezando la tabla y todavía matemáticamente con el empate le sirve en algo, en algo le sirve a Club Unión, que sería mantiéndose como cuarto, ya no como tercero. Bien, atención con ese detalle. 8 con 39. Vixali jugando ahora el cuadro de Santiago Vega con Torres. Juega corto con Villavicencio. Este es Paredes. Vamos a ver cómo le va. Sobre la marca está el número 21. Estoy hablando de Mora. Edson Muñoz sobre la marca también. La revienta el número 3. No quiere saber nada Muñoz. Bautista que la pide. Se juega cerca del banderín del córner. Momentos instantes donde la pelota la tiene el cuadro amarillo. Estamos hablando de Club Unión, que toca y toca con Calderón. Ahora es el momento de Ronnie Reyes. El número 10. Se da el tiempo. Mira, levanta la cabeza. Ahora es el 8. Bautista nuevamente. Pero sin mayor emoción, sin mayor peligro. Saludamos, saludamos a Pichirilo nuevamente, que está en sintonía. Y también a una mujer sensacional. Una mujer fantástica. Que está en sintonía. ¿Su mamá está en sintonía? Sí, señor. Está en sintonía. Puerto Rosas para ella. La pelota que se fue en la mitad de la cancha. Santiago Vega. Ahora está el cuadro naranja. Este es Villavicencio. Proyecta, ejecuta, levanta la cabeza. Juega con Mario Palacios, el número 10. Sobre la marca está Calderón. Lo mismo, Rosquiero. Se equivoca este de Calderón sobre la marca. Vamos a ver, 2 por 2. 10 con 7. 10 con 8. Ahora es el momento para Rosquiero. Ahora con Ronnie Reyes. Caicedo que espera. Caicedo que aguanta. La pelota atrás. Se equivoca. Isaac, el lateral le cometen infracción a Valencia. Don Bayron dice que sigan jugando. La pelota larga, alta. Y el portero que la atrapa. El portero declare. Este es Serrano. Bueno, vemos cómo se juega en campo del equipo naranja. Ahora el momento para el cuadro amarillo. Buena la pelota. Atención, brinda a los motores. Caicedo, ¿será que le pega el arco? El portero sale. Muy bien. Salva a Besillas. En extremis sería la tercera. Pero no lo cantamos más antes. Sí, no. El que salva esta vez fue Alexis Serrano. El portero de Claire. Lo cierto es que la tuvo en esta oportunidad Jean-Carlos Caicedo. Mejor ubicación y mejor perfil no le pudo quedar para su pierna derecha. Le intentó picar por encima del portero. Le quedó corta. Y el arquero pues terminó atajando este balón. Pudo ser la tercera. Y con eso seguro que la clasificación mucho más segura para el Club Unión. Atención, minutos donde en cualquier momento llega un gol. Bien, Calderón. Este Calderón está en todas. Este Calderón me gusta. Me gusta mucho. ¡Uy, paso! ¡Paso está el 8! ¡El pase de la muerte está! ¡Gol! ¡Gol! Caicedo, 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 Caicedo. ¡Gol! De Club Unión ya tiene tres. Clem tiene dos. Que pase el de Bautista para que Caicedo a un solo toque. ¿Qué digo toque? A lo que él quiera. Se quedó instalado el número cuatro Mario Torres con una estaca enterrado. Y esto está 3 por 2, Sergio. Terrible. Ya pasó por como periodiquero en esta ocasión. Buena jugada por parte de Luis Bautista. Te decía, cuando tiene la pelota siempre están las jugadas más peligrosas del equipo de Club Unión. Y así fue. Esta vez individual. La corría sin mucha velocidad. Pero al fin y al cabo con su velocidad y con su buena ubicación. Gana bien la posición de la pelota. Luego el pase. Perfecto. Perfecto. Lo midió de forma excelente la llegada de Juan Carlos Caicedo. Caicedo no se apura. Lo hace pasar al portero. Lo engancha hacia el centro. Y luego define a placer. Está ganando Club Unión. Y parece ser que quiere más. Quiere asegurar este triunfo. Y sobre todo la clasificación. ¿Será que Plas ejecuta? ¿Será que Valencia? ¿Qué Caicedo? ¿Qué los Caicedo? ¿Qué los Valencia? Uy, el pase era bueno. Bueno. La intención muy buena. Lo que pensó el jugador Rogerio Calderón. Te digo algo. Vamos con Dominica. Adelante, Domi. Así es. Primera variante por el Club Unión. Salió el jugador José Calderón con el número 16. Ingresó Rodrigo Jurado con el número 18. Listo. Gracias, Domi. Jurado con el número 18. Ingresó Calderón que para mí es el jugador del partido. Lo sacaron lastimosamente. Pero yo lo pongo hasta el momento. Y me adelanto muy bien. ¿Qué partido que se mandó Calderón? ¿Qué partido? Calderón creo yo, Sergio. No sé qué opinas. Pero es uno de los jugadores que más se movió en el campo. Que la peleó. Incluso puso algunos pases para que el cuadro de Unión esté adelante. Sí. Bueno. Ha tenido algunas opciones el equipo de Unión. Yo creo que hay que aprovecharlas en ese sentido. No desperdiciarlas. Porque así han llegado los empates de parte de Kler. Ya luego Kler es algo intermitente. Porque por ratos aparece. Que en otros se refugia en su cancha. Este resultado no le conviene. Por lo tanto me imagino que va a salir con todo a buscar. Va a dejar y va a tomar riesgos. Y eso debe de aprovecharlo la velocidad tanto de Valencia. Y lo propio de Caicedo deberían explotarlas en estos espacios. Que va a dejar en los últimos minutos el equipo de Kler. Bien, Sergio. Ahí está. ¿Tiene hambre? Ahora sí. Es el momento de encebollado. Cuarto. Cuarto. De Libra. Sí, señor. Encebollado cuarto de Libra. El mejor encebollado de Hueyquil. Disfruten de nuestro variado menú que incluye. ¿Le gusta el ceviche? Por supuesto. Me encanta. El apanado del bollo. Sensacional. Fue excelente. Atención a las 24 horas en Alborada, al 205, diagonal Las Viveca, Guayacanes, avenida Isidro Llora, del lado de la gasolinera Terpé. Al Bonor, frente a la gasolinera Terpé, en avenida Isidro Llora y en las Orquías, en avenida Francisco Drellana, diagonal Redondel y frente al UPC del Parque. Haga sus pedidos al domicilio al 0980-8751-77. En 10 días, apertura del nuevo local. Sergio, atención. ¿Dónde? Donde en Miraflores, avenida principal y calle segunda, junto a Mr. Morocho, encebollado. Cuarto Libra. Sí, señor. Me encantaría unircebollado en este momento. ¿Le fascinaría? Me fascinaría unircebollado en este momento. Sí, señor. Claire tiene dos. Atención. Tres tiene. ¿Sabes quién tiene tres? ¿Quién tiene tres? ¿Quién más? Club Union. Sí, señor. Excelente. Ahí estamos, 15 con 40. Segunda parte. Uy, pa, cuidado. Prendan los motores. Prendan los motores. El cuadro de unión. Dios mío, santo. ¡Lisparo! ¡Cuidado al muerto! ¡No se cae! Era Bautista el número 8. Bien, ponía en extremis al portero. Alexis Serrano. Juega el equipo ahora de Claire con Santiago Vega. José Villavicencio. La pide Espinosa. Pero está en el aire. La recupera muy bien Bautista. Mira, juega corto con Ronnie Reyes. Ahora este mes ingresó este jurado. Antes, muy bien, Raúl Mora, el número 30. Juega ahora con Espinosa. Mario Palacios, ¿qué la pide? Atención, que esta es buena. Toque y toque el cuadro naranja. Solo llegará. Impacto al arco. ¿Será que le pega? Llega muy bien en el anticipo, Mario. Perdón, este es Mora. 16 con 35. Sergio Basantes. Sí, bueno, se está acabando el tiempo para el equipo de Claire. Va a ser difícil la remontada. No imposible, porque en esta Superliga hemos visto así partidos que parecían que ya estaban asegurados, definidos. Suertes también echadas, pero no. En definitiva, siempre el fútbol termina dando sorpresas. Pero, lo que le resta al Club Unión es manejar los tiempos. Manejar la tranquilidad. Están teniendo ese resultado. Saben que con el empate en algo se pueden quedar tranquilos, pero el resultado de la victoria les asegura la clasificación por encima de cualquier cosa. O sea, ya no importa ni te toca ver ningún otro encuentro. Veremos si lo puede aprovechar, si lo puede sostener y también explotar la velocidad de caiseo. Ya lo veo un poco agotado. También es un buen partido que ha tenido caiseo, pero ya lo vemos bastante achecado en la parte física. Sí, señor. Ahí está, qué sol, ¿no? Tremendo. Dios mío, santo. Me muero. Vamos, mañana la Tricolor juega. ¿Qué hora juega la Tricolor, eh? Sergio. Mañana jugará 17 horas, el Día del Padre. El Día del Padre. Ojalá que sea un excelente regalo para todos los padres. Del Ecuador. De la patria. En estos momentos va a arrancar, me indica, nuestro director de cámara. Se viene Venezuela-Perú por Copa América. Sí, a las dos jueves. A las dos de la tarde van a jugar. 18 minutos. La merezca. El cuadro. Naranja. Estoy hablando de Kler. Corto. Muy bien. Ahora es el número 15. Este es Valencia. Mora, ¿qué la pide? Bautista nuevamente. La marca de dos. De Villa Vicencio y de Santiago Vega. Yo creo que hay que ir eligiendo el jugador del partido, señor Basantes. O esperemos unos minutos. ¿Qué le parece? Creo que podremos esperar unos minutos. Perfecto. Pilote en profundidad. Atención. La maneja. Muy bien. Anderson Rangel. Que no ha sido el partido de él. No ha sido el partido de Rangel. Sale ahora Ronnie Reyes. El momento para Plaza. Muy bien. Y con Muñoz. La pide. Proyecta. Pase en profundidad. Prenda la motora. ¿Se sube la moto? ¿No se sube la moto? ¿Se sube la moto? ¿No se sube la moto? Ya está sin tanque y oxígeno. Estamos hablando de Bautista número 8. Sale ahora este Gabriel Illescas. Juega con Mario Torres. El pase hacia atrás. El taquito. Se juega la bombona central. Nuevamente a Vega. Distribuida por el sector izquierdo. Ahora este con Illescas. Illesca y la marca de Ediso Muñoz. Atención que la pone la olla. ¿Será que le pega el arco? La pelota le queda muy alta. Sale ahora el cuadro de Unión. Y este siempre anda en los motores. Póngale miedo. Pero llega en extremis. Muy bien. Torres. Aunque se quedó colgado la otra vez. En esta oportunidad llega muy bien al cierre. 19 con 30. En cualquier minuto hay que decidir el jugador del partido. Manezca Club Unión. Este es buena atención. Está solo. Antes llegaba el Oxay. Hay un hombre caído. Le cometieron falta. Si no me equivoco. Este es el jugador. Alexis. No. Alexis es el 5. Sí señor. El 5. Es Ronnie Reyes. Ronnie Reyes. Sí. Ronnie Reyes. Ahí está. 20 minutos. Yo creo que es el momento Sergio de él. ¿Qué le parece ya de elegir el jugador del partido? Sí. Me parece que es el momento. Yo te soy sincero. No anotó. Pero por lo que ha hecho jugar a su equipo. Para mí Luis Bautista. Si no me equivoco. También hay que darle mérito a Giancarlos Caicedo. Que participó en las dos jugadas. Ojo. En la jugada del gol. Donde él participa. Que anotó dos. Y en la primera. Entonces. Creo que esta vez. Si me toca elegir entre Luis Bautista y Giancarlos Caicedo. Me voy a dejar llevar por las estadísticas. El número 9. Caicedo. Caicedo. Bien. Yo le voy a decir algo. Para mí. El jugador que fue el cambio. Calderón. De Club Unión por si acaso. De Club Unión. De Club Unión. Me gustó mucho el trabajo de Calderón. De Calderón. Sí, sí. El lateral. Sí. El lateral. Está bien. Salió muy bien. Le toca definir. A Doménica. Doménica. La escuchamos. Para usted. El jugador del partido. Para mí. El jugador del partido. Es el número 9. Giancarlos Caicedo. Debido a que es el autor de los tres goles. De los dos goles. Perdón. La cual le está dando la victoria. Y la clasificación al equipo. Bien. Entonces Calderón. El jugador del partido. 21 con 24. Gracias Doménica. Continúa el partido. En cualquier momento esto se termina. Una lástima. Que Claire se queda eliminado. Sin algún chance de seguir participando en esta Superliga. Lo que no se aprovecha. Luego se... Bautista. Valencia. Caicedo nuevamente. Es el momento para el cuadro. De unión. El portero sale. Muy bien. Serrano. 22 minutos. Un ambiente. Creo yo que óptimo. Fue en el cuadro de unión. Tranquilo. Porque cumplió sus deberes. Tuvo que marcar cuando era necesario. Y lo hizo. Última llegada del encuentro. Será Reyes. Jurado. Caicedo. Vamos a ver. No llega absolutamente nadie. La pelota pasa. En cualquier momento esto se termina. Señor Basantes. Bueno. Ha sido justo ganador el Club Unión. No hay nada que decir. Ha sido mejor dentro de la cancha. Y comenzó de menos a más. Porque en el inicio de este partido. En el primer tiempo. Claire había comenzado de mejor forma. Con mayor tendencia de pelota. Pero poco a poco fue desapareciendo. No logró ser un equipo regular. Y aprovechó el Club Unión. Cuando tuvo la oportunidad. Anotó. Y luego se pudo estabilizar. Y mantener el control de la cancha. En cualquier momento esto se termina. Ya lo vemos a Don Bayron. En la mitad del campo. 23 minutos. Tiempo. Ya necesario. Señoras y señores. Esto. Termina en la cancha. La Universidad Católica Santiago de Huequil. Ganó. Club Unión. Tres tantos por dos. Y clasifican a los octavos de final. Una lástima por el cuadro. Claire. Que tiene que conformarse. Con la actuación que tuvo. Señor. Más antes. Sí. Bueno. Clasificado. Ahora sí. Club Unión. Es un rival difícil. No es sencillo. Ha tenido resultados. Un par de resultados adversos. En este grupo. Pero no va a dejar de ser un rival. Complicadísimo. Para cualquier otro. Que lo va a enfrentar. De los que clasifiquen. En los octavos de final. Ya están satisfechos. Se pueden ir tranquilos a la casa. El día de hoy. Han conseguido la clasificación. Las felicitaciones. También por parte de la directiva. Vemos ahí a uno de los organizadores. Que felicita también al equipo del Club Unión. Están en la siguiente ronda. Se van a integrar entonces. A los conjuntos de academia. Seguramente academia. De Guayas 85. Y de Liceo Cristiano. En este grupo. Pues manda. Guayas 85. Que consiguió 14 unidades. Y ya. Nadie lo baja de esa. De ese podio. Como el número uno. Igual. Que le parece. Bastantes. Que le parece. Si vamos ahora. Con el jugador del partido. Vamos. Nos encontramos con el jugador del partido. Yán Carlos Caicedo. Con el número nueve. Del equipo Club Unión. Definitivamente. Un compromiso bastante apretado. Pero gracias a ustedes. Y al gol. A los goles que protagonizaste. Pueden clasificar a la siguiente fase del campeonato. Sí. Primeramente. Gracias a Dios. Que lo cuida cada día. A uno de nosotros. Antes de entrar al campo. Hablamos con los muchachos. Que este partido. Teníamos que ganarlo. Para clasificar. Y así. Avanzar. Este campeonato lindo. Que tenemos aquí. ¿Qué puedes resaltar de esta victoria? No. El primer tiempo. Ahí. Teníamos que hacer. El primer tiempo de ley. Un gol. Porque. El equipo también. De allá también. Quería también los puntos. Y el partido estaba. Parejo. Y ya pues. La oportunidad. Marcamos. Y ganamos. Gracias a Dios. ¿Cuál fue la proyección. O el análisis. Que tenían previo a este partido? No. El principio. Es ganar. El profe. Lo dijo. Que tenemos que ganar. Este partido de ley. Porque. Este puntaje. Lo. Queríamos bastante. Para subir a los. A los octavos. Ahorita que. Que vamos. Y. Y seguir adelante. Y meterle. Mucho mano. ¿Consideras que tienen equipo. Para poder llegar a una final. Y aún así. Ganar la Superliga Amateur. Sí. Tenemos buen equipo. Los muchachos. Sobre todo. Dan en el campo. 100% lo de ellos. Y. Y sí. Tenemos equipo. Para llegar. A una final. En esta liga. Que tenemos aquí. ¿Alguna clave. O alguna. Alguna línea. En la cual. En el equipo. Tú crees que debas mejorar. No. Siempre jugamos. 4-4-2. Esa es la línea. Que siempre jugamos. O 4-1-2. También jugamos. Arriba jugamos. Con un 10. Y un delantero. Y. Ese. El profe. Siempre pone 4-4-2. O 4-4-1-1. Y esa es la. La nación que siempre pone. Para ganar. Los partidos. Bueno. Y a alguien que le quieras dedicar. Tus goles. Sí. Primeramente. A mi madre. A mi hija. Que la quiero mucho. Y. Y para la gente también. De aquí. Del equipo. También ese gol. Estuvimos con el jugador del partido. Ian Carlos Caicedo. Con el número. Con el número. Del equipo. Club Unión. Club Unión. Club Unión. Club Unión.